¡No se cae Sanceminio! ¡La busca Riquelme! ¡Se va a terminar el partido! ¡Para empatar 4-4! ¡Si es que el Ticla no es Lube Schiavi! ¡La perdió Schiavi! ¡Lo ganó independiente! ¡Fue el Ticla! ¡Gooooool! 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 ¡Deja consciente! ¡Deja consciente Ernesto! ¡Ernesto! ¡Ernesto en Ticla Parías! ¡Con razón se hacía desear tanto para venir al fútbol argentino! ¡Porque la rompió Ernesto! ¡Y un partido bárbaro! ¡Gooool! ¡Gooool!